Revisando los textos bíblicos y recordando tres de las resurrecciones, por ejemplo, la hija de Jairo, que también fue resucitada, Lázaro, y nuestro Señor Jesús tienen una cosa en común, y es que las tres ocasiones aparece, por ejemplo, que cuando la hija de Jairo resucita, el Señor Jesús le dice, venle de comer. En la resurrección de Lázaro, en el capítulo 12, hay una cena, o sea, que Lázaro estaba comiendo, y cuando nuestro Señor resucitó, después lo vemos comiendo con los discípulos. Esto que nos indica, que la resurrección es una realidad, y es una bendición poderosa, porque un espíritu, para los que dicen que nuestro Señor era un espíritu que apareció, no. Él estaba comiendo, un espíritu no puede comer, y me parece importante que recalquemos en esto, porque nos está indicando claramente que la resurrección es una realidad, que la resurrección viene del poder más grande que nuestro Señor Jesús, porque la misma Biblia dice que la muerte no lo pudo retener. Amado oyente, esto genera en mí una expectativa muy grande de fe, y en todos nosotros, como creyentes, nos debe de afianzar, nos debe de animar, nos debe de inspirar, y nos debe de dar las indicaciones correctas, como lo dicen hebreos, puesto los ojos en Cristo Jesús, autor y consumador de la fe, es decir, Él es la vida, Él es la resurrección, y hacia Él tenemos que mirar y enfocar nuestra fe.